Hola, bienvenidos a Senderos de Paz. Senderos de Paz es un programa institucional del Senado de la República. Es un espacio construido para compartir con las voces que construyen paz y democracia en Colombia. En el día de hoy vamos a hacer un programa especial. Tenemos invitado al senador Senen Niño de la bancada del Polo Democrático Alternativo y al doctor Gustavo Toro, presidente de Cotelco. Con ellos vamos a compartir las diferentes visiones en torno a este proceso de paz que adelanta el gobierno nacional con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba. Senador Senen, bienvenido a Senderos de Paz. Muchas gracias Jorge por esta invitación. Muy amable. Doctor Gustavo Toro, bienvenido a Senderos de Paz. Muchas gracias Jorge. Entremos un poco y contextualicemos el tema de la paz para nuestros televidentes desde la visión, uno desde Cotelco y la otra desde la óptica del legislativo con el senador Senen Niño. Doctor Senen, ¿cuál es su opinión con relación hasta donde va este proceso de paz hoy día con la FARC? Yo creo que es el evento más importante de estos 16 años del presente siglo. Lo que está sucediendo en La Habana y en el Ecuador le deja muchas esperanzas a Colombia y nos permite pensar que este es un proceso irreversible, porque definitivamente los colombianos necesitamos de la paz para poder superar los problemas sociales y económicos que vive el país, poder superar estas violencias, la violencia directa, la violencia estructural, la violencia cultural que se entrelazan entre sí y han generado este drama tan grave que tienen los colombianos en los cuales en los últimos 60 años ha colocado esta violencia 300 mil muertos. Creo que llegó la hora en que definitivamente tenemos que hacer escuchar la voz de los colombianos que claman, que quieren, que exigen la paz, para que esas voces débiles de aquellos que están en contra del proceso no sean escuchadas por la totalidad de los colombianos. Doctor Toro. Bueno Jorge, yo creo que para la hotelería es indudable que el proceso de paz es fundamental. El sector turístico será tal vez uno de los más beneficiados con el desescalamiento del conflicto y con la llegada de la paz. Así que por supuesto los hoteleros estamos apoyando este proceso y esperamos que llegue a feliz término. Bueno, en una etapa de posconflicto como la que anhelamos todos los colombianos luego de que se firmen obviamente los acuerdos de paz en La Habana, ¿cuál creen ustedes puede ser el papel de la industria del turismo en Colombia dentro de esa etapa de posconflicto? Igualmente la óptica desde el legislativo con el senador Rosén El Niño y por supuesto desde la suya como presidente de Cotelco. Bueno, indudablemente que este es un proceso. No van a haber milagros de la noche a la mañana. Digamos que sí va a haber un acto político muy importante que es la firma de los acuerdos. Pero las transformaciones sociales y económicas van a tener que durar un tiempo, es un proceso, porque entraremos en aquello que se denomina el posconflicto, otros le dicen el posacuerdo, que significa en términos de los expertos el proceso, la etapa en la cual todas las causas que han originado la violencia comienzan a superarse. Y ahí se requiere de una gran voluntad política, tanto del Congreso de la República como del Ejecutivo y de la sociedad colombiana, de los actores armados. Y entonces digamos que uno de los sectores que seguramente se va a beneficiar muchísimo es el sector del turismo. Colombia es un país con unas ventajas comparativas enormes. Colombia es el país que más hace producción de fotosíntesis se hace al año en todos los países del planeta, por nuestra posición tropical, porque no tenemos las estaciones, porque tenemos una biodiversidad enorme, una hidrografía grandísima, poseemos la mitad de los páramos del mundo. En fin, y esto ha generado unos paisajes bellísimos, que a pesar de tanta depredación que ha traído consigo la explotación minera, el descuido del medio ambiente, aún Colombia sigue siendo una potencia maravillosa en paisajes y eso, por supuesto, que atrae al turismo mundial. Y si tenemos un país en paz y un país en unas condiciones económicas y sociales mejores, pues indudablemente se va a sentir muy beneficiado este sector del turismo colombiano. Doctor Tomo. Bueno, Jorge, el turismo es una actividad transversal. Realmente hay muchas actividades vinculadas al turismo, no solamente la hotelería a la que yo represento, los agentes de viajes que digamos que claramente están vinculados a la actividad, sino el tendero, el que vende frutas. Mucha gente se beneficia de un movimiento turístico, así que en el momento en que se firme este acuerdo de paz y en que digamos se aclimate en las regiones, estamos seguros de que va a haber un gran desplazamiento de colombianos por el país, colombianos ansiosos de conocer muchas regiones olvidadas de Colombia, muchas regiones a las que nos daba miedo ir y que ahora se van a vincular a la oferta turística nacional. Así que yo creo que allí el reto enorme es lograr que esas comunidades reciban esos beneficios del turismo, que esas comunidades se articulen a la prestación de los servicios turísticos y allí yo creo que tanto el sector público como privado tenemos una responsabilidad para trabajar con esas comunidades y lograr de ellas una vinculación acorde con los requerimientos que tiene la industria, una vinculación competitiva donde ellos presten unos servicios adecuados y donde se beneficien de ese desarrollo del turismo que como lo acaba de señalar el senador, seguramente será maravilloso en Colombia. Bueno senador, es importante y aprovechando también su presencia aquí en Senderos de Paz, usted que es miembro de la Comisión Sexta Constitucional del Senado de la República que pues tiene que ver con los temas que atañen a la industria del turismo. Desde el interior de esta célula congresional, ¿qué se ha venido haciendo para fortalecer de alguna manera esa industria del turismo y que los colombianos podamos disfrutar de una manera más tranquila tan pronto se firmen estos acuerdos de paz? Bueno, desde la Comisión Sexta y yo creo que de todas las comisiones, la Comisión Sexta por ejemplo tiene que ver con el tema de lo que llama el turismo, el medio ambiente, los servicios públicos y hemos desarrollado debates muy importantes en la Comisión Sexta para esclarecer algunos asuntos. Por ejemplo, ahora mismo vamos a tener un debate sobre los parques naturales, el parque natural del Cocuy, en la búsqueda de que esa obra de arte natural que es el nevado del Cocuy pues no sea agredido. Nosotros estamos porque el turismo le muestre tanto a los colombianos como al mundo estas maravillas que tiene Colombia, pero no puede ser sobre la base de la destrucción del medio ambiente. Estamos reclamando a parques nacionales que entre a cuidar, porque no puede ser simplemente que parques nacionales esté pensando en la plata que debe llegar por el ingreso de los turistas que van a visitar a nuestro departamento de Boyacá. No, parques nacionales tiene que reinvertir en el cuidado, en que no se acabe este recurso natural como es el nevado y que los habitantes del Cocuy y de toda la región pues sientan alguna, ¿cómo llamaríamos?, una ventaja, algo le quede a la región porque indudablemente le está quedando la destrucción de un nevado. Eso nos parece que es importante en la Comisión Sexta adelantar este tipo de debates. De igual manera, en la Comisión de Ordenamiento Territorial venimos haciendo una serie de debates sobre el mismo tema, el tema del turismo, sí, pero para que Colombia sea una potencia turística. Además ha llevado la Comisión a todas las regiones del país. Por supuesto, nosotros en la Comisión de Ordenamiento Territorial vamos a varias regiones del país, lo mismo a la Comisión Sexta, cuando se trata de estos temas de turismo y del medio ambiente. Bueno, doctor Toro, teniendo en cuenta esos argumentos que nos ha expresado el senador Senen Niño con relación al trabajo legislativo que se hace desde el Congreso de la República, ¿cuáles son esos retos y desafíos que ustedes deben plantear con relación a esa etapa de posconflicto que estamos a puertas de empezar a vivir los colombianos? Yo quisiera retomar las palabras del senador Jorge para señalar lo siguiente. El año entrante la Organización Mundial del Turismo declaró el Año del Desarrollo Turístico Sostenible. Y yo creo que ese es un mensaje que tiene que calar en todos los actores que trabajamos en la actividad turística. Lo que señalaba el senador es cierto, no solamente en Colombia, sino en muchos lugares del mundo, el turismo ha sido un gran depredador. Y yo creo que los actores que estamos involucrados en esta actividad tenemos que tomar conciencia para que tengamos un desarrollo turístico sostenible, un desarrollo turístico respetuoso del medio ambiente, un desarrollo turístico inclusivo donde las comunidades se beneficien y donde los beneficios económicos también irriguen a esas comunidades. Yo creo que ese es el gran reto que tiene el sector. Yo creo que la declaratoria del año entrante nos sensibilizará frente a esa posibilidad o más bien a ese reto que tiene el desarrollo turístico. Y yo creo que nosotros desde el sector privado tenemos que trabajar con nuestros empresarios para empezar a generar una conciencia de mayor conservación, una conciencia de mayor responsabilidad frente a los atractivos. No es posible llevar grupos inmisericordemente a los atractivos turísticos porque finalmente un manejo descontrolado de los atractivos y sobre todo de los recursos naturales puede conducir a lo que el senador acaba de señalar. Así que los empresarios turísticos tenemos allí una responsabilidad y no seremos inferiores a asumirla y a trabajar. De hecho, ya lo hacemos, pero yo creo que tenemos que reforzar esa presencia y ese mensaje de sostenibilidad de las acciones que hacemos. Muy bien, estamos en Senderos de Paz, hoy con el senador Senel Niño y el presidente de Cotelco, el doctor Gustavo Toro. Los invitamos a unos mensajes institucionales y enseguida regresamos. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por dos cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en siete comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuestos. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Bueno, seguimos en Senderos de Paz. Hoy un tema bastante interesante, el tema de la paz y el desarrollo turístico de Colombia. Con el senador Senen Niño y el director de Cotelco, Gustavo Toro. Senador, hay cifras, usted maneja cifras, usted que pertenece a la Comisión Sexta del Senado, sobre el tema, cifras indicadoras, sobre todo el tema del turismo en algunas regiones del país. Bueno, sí, en la encuesta del gasto en turismo interno, pues uno se encuentra con unos índices interesantes. Por ejemplo, de los residentes colombianos que salieron de su ciudad para conocer otras ciudades de Colombia, Tunja, mi ciudad natal, está ubicada en el primer lugar. Lamentablemente, encontramos, por ejemplo, como Río Hacha, no tiene sino el 3.9% de habitantes que salen de Río Hacha a conocer el país, mientras que en Tunja hay un 17% de tunjanos que han salido para conocer. El motivo de su salida, básicamente, tiene que ver con la visita a familiares y las vacaciones, la recreación. En un 84% los tunjanos están saliendo. Es decir, que significa que además de que Boyacá es una ciudad receptora de turistas, a pesar de las dificultades que tenemos, Yo me imagino si la laguna de Fúquene existiera hoy, Boyacá, en su occidente, sería una potencia turística. Esa laguna de Fúquene... Lástima, prácticamente desaparecieron. La desaparecieron. Es decir, 22 mil hectáreas del espejo de agua fueron convertidas en 2 mil hectáreas nomás. Eso significa, pues, una pérdida inmensa del agua. Y eso ha generado que Chiquinquira, que es la capital religiosa de Colombia, pues hoy no sea tan visitada por los turistas porque no encontramos agua por ningún lado. Se secó el río Suárez. En fin, entonces yo muestro esto para decir que el turismo, indudablemente, es un renglón de la economía que bastantes divisas le puede generar al país, que puede fortalecer la economía interna, pero sin embargo, el descuido gubernamental en manejar el medio ambiente, en el manejo del medio ambiente, trae consigo muchísimas dificultades en el tema del turismo. Doctor Toro, en el mismo sentido, ¿qué indicadores o cifras se manejan desde Cotelco teniendo en cuenta lo que ha mencionado el senador y a pesar del conflicto armado que ha vivido el país durante estos más de 50 años? Yo quisiera resaltar una cifra muy, digamos, que lo deja aún un poco estupefacto. Así como en América Latina se habla de la década perdida de los años 80, en turismo también podríamos hablar de una década perdida a raíz de la paz, a raíz de esta guerra, del 92 al 2002 tal vez. Entonces, llegamos a perder más o menos 1.200.000 turistas internacionales, es decir, Colombia en el año 2002 tenía 450.500.000 turistas internacionales. Hoy tenemos, como lo acaba de señalar el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, alrededor de 4.400.000. O sea que el tema de la paz es un tema fundamental para lograr mejorar el desempeño del sector turístico y el tema de la guerra ha sido nefasto para el desarrollo del sector. O sea que por eso nosotros apoyamos este proceso y creemos que tenemos que llegar a feliz término porque indudablemente el proceso de paz permitirá que más colombianos viajen por Colombia y también que más turistas internacionales vengan al país. En el caso de la hotelería, desde el año 2002 que se aprobó una exención tributaria para los hoteles, se han construido 35.000 nuevas habitaciones, principalmente en los destinos más demandados como Cartagena, Bogotá, Medellín, Cali, ciudades, digamos, capitales que se mueven mucho alrededor de los negocios, pero también en pequeños lugares y esto ha permitido, digamos, que la oferta hotelera se fortalezca. Y a pesar de eso, tuvimos el año pasado un porcentaje de ocupación del 55%, esperamos cerrar este año con el 56%. No es un comportamiento maravilloso, por supuesto que quisiéramos tener un mejor desempeño, pero si lo comparamos frente al crecimiento que ha tenido la oferta tan importante, creemos que allí se demuestra cómo el crecimiento del turismo ha sido también muy importante. Las cifras indican que Colombia ha crecido en los últimos años a unas tasas del 12%, muy por encima de cómo crece el turismo mundial. El turismo mundial crece a una tasa del 4%, Colombia ha tenido un muy buen desempeño frente al comportamiento internacional y creemos que en el caso de la firma de un acuerdo de paz, podríamos crecer a cifras del 20% anual. Bien, senador Senén, históricamente ha sido un motor de la violencia en Colombia el tema de las brechas sociales que hemos vivido los colombianos, la falta de educación, la falta de acceso, la falta de igualdad de oportunidades. El Congreso de la República en la legislatura anterior aprobó el Plan Nacional de Desarrollo pensado para la etapa de posconflicto. Específicamente en el tema del turismo, las regiones, teniendo en cuenta obviamente que nuestro país es un país de regiones, ¿cómo quedaron representadas en ese aspecto relacionado con el tema del turismo? Básicamente, precisamente por lo que le comentaba, la falta de acceso que tenemos muchos colombianos a disfrutar de las muchas maravillas que tenemos en el país. Bueno, en primer lugar, Jorge, usted y todos los colombianos saben que el pueblo democrático tuvo serios cuestionamientos al Plan Nacional de Desarrollo, porque indudablemente, más que el enunciado de un Plan Nacional de Desarrollo para la paz, para la equidad y para la educación, cuando uno observa en detalle el articulado de ese Plan Nacional de Desarrollo, no encuentra uno realmente un presupuesto fuerte, vigoroso, para las transformaciones institucionales que requiere el país, como tampoco se resuelve temas tan importantes como la educación. Sabe que yo soy un crítico profundo sobre este tema educativo, porque en realidad no encontramos que las políticas, por ejemplo, de la jornada única estén previstas presupuestalmente en el Plan Nacional de Desarrollo, que las APPs, las asociaciones público-privadas, se están convirtiendo en la caja menor, mediante la cual ni siquiera la legislación pública para la contratación se aplica, sino que sencillamente es a dedo. En fin, hay muchas cosas, pero yo quiero señalar un tema de una importancia enorme que tiene que ver con el turismo. Hicimos un debate de control político sobre el tema de la regulación en los costos de la energía y tomamos como punto de referencia Electricaribe. Electricaribe, que es una comercializadora de la energía y que está produciendo unos costos o está produciendo el kilovatio hora luz a costos enormes, porque la Comisión de Regulación de la Energía, la CREG, hombre, de regulador no tiene nada, porque pareciera que la CREG está funcionando es al servicio de los dueños de los generadores de la energía. Y entonces hoy tenemos unos costos altísimos. Me llegó una carta del Hotel Hilton de Cartagena, donde decía de 150 millones de pesos que me valía el servicio de luz, hoy la factura me está llegando por 300 millones de pesos. De tal suerte que quien se está quedando con el esfuerzo de un sector de la economía como el turismo, en este caso la hotelería, pues queda finalmente en las manos de un intermediario como es Electricaribe. Eso nos obliga a pensar que entonces todos los esfuerzos que hace el gobierno por incentivar el turismo, por darle unas garantías de reducción de impuestos al sector hotelero, etcétera, de contribuir a la construcción de grandes edificaciones hoteleras, que de cierta forma sacrifique el horario público nacional, ¿verdad? Que de cierta forma se le da muchas garantías a los inversionistas extranjeros. Pero todos esos esfuerzos que hace el gobierno terminan siendo, digamos, malversados porque, si bien es cierto, disminuyen los impuestos, por el otro lado unos precios exorbitantes en la energía, en el gas, que es otro problema gravísimo que tenemos en Colombia. Y uno dice, bueno, ¿cómo Colombia, que es un país con una ventaja comparativa enorme, con una hidrografía grande, una orografía de tres cordilleras, dos cajones que fácilmente podría, se podría utilizar el agua para hacer Colombia potencia en la producción de la energía? Hoy terminamos en estas circunstancias tan graves. Miren que acabaron de vender Isagen, que era lo último que le quedaba a Colombia, ¿no? Que algo de la empresa pública de Medellín. Entonces, todos estos temas de cómo se ordenan los negocios, cómo se ordena el territorio nacional, cómo se ordena el medio ambiente, son temas que indudablemente tienen una incidencia de una u otra manera en el tema turístico. Doctor Toro, en el mismo sentido, ¿cómo se siente representado el sector turismo en ese Plan Nacional de Desarrollo? Y de qué manera, en una etapa de posconflicto, nos podemos ver beneficiados los colombianos desde la industria del turismo para poder tener acceso a ese turismo que tanto reclamamos nosotros, por aquello de la falta de oportunidades o de inclusión? Jorge, ahora le voy a contestar esa pregunta, pero quiero sumarme a la queja del senador, porque quiero decirle, senador, que los incrementos de la energía en la costa fueron absurdos este año. Incrementos entre el 60 y el 80% en la tarifa, por supuesto que eso no hace sostenible ninguna industria. Y la verdad es que el sector turístico, pero especialmente el sector hotelero, está muy afectado por esos incrementos de eléctrica. Y yo no entiendo por qué no se toman decisiones en el gobierno acerca del manejo de esa empresa. En relación con su pregunta específica, Jorge, quiero decirle que yo siento que el gobierno no desaprovechó en el plan de desarrollo la oportunidad de fortalecer su deseo de generar mayor dinamismo territorial a través del turismo. La verdad es que no sentimos que hubiera una apuesta clara en el plan nacional de desarrollo para fortalecer el turismo en las regiones. Y finalmente el turismo se desarrolla en las regiones. Es decir, el gobierno nacional hace unos esfuerzos, pero son los alcaldes y gobernadores los que tienen que impulsar el desarrollo de la actividad. Y allí, senador, yo le quiero pedir a usted como miembro de la Comisión de Ordenamiento Territorial que miren un poco el tema del involucramiento del turismo en ese ordenamiento territorial. La verdad es que parte de esa depredación de la que usted hablaba hace un momento tiene que ver con que no tenemos planificación del turismo, con que no tenemos capacidades de carga de los atractivos. Y yo creo que ese es un tema que se pudiera impulsar desde la Comisión de Ordenamiento Territorial y comprometer más a los mandatarios locales en un desarrollo sostenible de la actividad turística, dándole línea al sector privado, porque finalmente el sector privado también necesita que le indiquen para dónde va la política y que el sector privado se sume a los lineamientos del Estado, preservando esos recursos. Así que yo sí siento que en el Plan Nacional de Desarrollo hubiéramos podido tener un mayor protagonismo en el sentido de ser una fuerza impulsora del desarrollo local. Muy bien, estamos en Senderos de Paz, vamos a otros mensajes institucionales y enseguida regresamos. Senderos de Paz Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Bueno, nos seguimos en Senderos de Paz, hablando de paz, obviamente, y de turismo en Colombia. Hoy con el doctor Gustavo Toro, presidente de Cotelco, y el senador Senen Niño. Doctor Toro, desde el punto de vista de Cotelco, ¿cuáles son esas zonas que ustedes tienen focalizadas de mayor interés turístico en Colombia o para los colombianos, teniendo en cuenta que hay algunas de ellas que han sido también impregnadas por ese tema de la violencia? Pues Jorge, lo que voy a decir va a sonar un poco, digamos, políticamente correcto, pero es que Colombia toda es un potencial en turismo. O sea, realmente en este país, si nos pusiéramos a trabajar duro en el tema del turismo, todas las regiones tienen un potencial. Como estamos hablando en un programa que tiene que ver con la paz, yo quisiera resaltar cuál es el compromiso que tenemos los hoteleros frente al tema, porque yo creo que aquí todos nos tenemos que comprometer. Y lo que hemos planteado desde la hotelería es que nosotros quisiéramos trabajar con comunidades víctimas de la violencia que vuelven a sus regiones y ser nosotros el vehículo para comprar sus productos. Muchas de esas comunidades son agropecuarias, muchas producen bienes que podemos utilizar los hoteleros, así que estamos trabajando con el Departamento para la Prosperidad Social y con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para generar unos programas que permitan que la hotelería formal en las diferentes regiones, Cotelco tiene 23 capítulos en todo el país, le compre local y le compre a las comunidades víctimas de la violencia. ¿Hay apoyo internacional para eso? Hay apoyo internacional. En este momento, digamos, estamos estructurando el proyecto, pero la idea es que los hoteleros también contribuyamos a construir paz, generando empleo y generando posibilidades para esas personas que si no van a tener una alternativa de empleo, seguramente van a volver a delinquir, porque no, digamos, la gente necesita unos ingresos para poder vivir. Y creemos que los hoteleros podemos contribuir allí, generando un vehículo de articulación con esas comunidades para que sus productos encuentren en nosotros la posibilidad de salir al mercado. Muy interesante, senador. Pues desde el trabajo legislativo, desde la Comisión Sexta que pertenece y la de ordenamiento territorial, pues el compromiso de seguir legislando en favor de la industria del turismo en Colombia. Bueno, vamos a esperar que esta propuesta seguro te va a encantar, nos encante a los colombianos, que no sea una propuesta más de esas a que nos tiene acostumbrado el gobierno, que se constituyen son en propagandas mediáticas y no en realidades concretas. Ojalá que este plan, este plan piloto que va a iniciar por mi departamento de Boyacá, seguirá por Santander, por Los Llanos y por el Cauca, pues trae consigo el crecimiento de las oportunidades de empleo. Es decir, que el ecoturismo, que es muy importante impulsarlo, pero también que las familias, que la gente se pueda sentir beneficiada de este programa. Porque puede ser incluso hasta más económico para el bolsillo del colombiano. El colombiano promedio no tiene mucho dinero entre el bolsillo para invertir en el turismo. Un país en donde el 78% de la población económicamente activa es considerada informal. Es decir, son subempleados o desempleados. Pues indudablemente nuestro potencial económico para poder disfrutar del turismo, para poder conocer a Colombia, pues es limitado. Por eso nos parece que esta propuesta ojalá tenga unos pilares que en realidad permitan el desarrollo del turismo en Colombia y que a los colombianos se nos permita conocer las regiones de nuestro país que indudablemente, como lo decía el doctor Toro, Colombia en América Latina es una potencia turística. Es que nuestras montañas también son verdes, todo es verde en Colombia. Incluso aquí se vuelve turístico y atractivo los desiertos, ¿verdad? El desierto de la Candelaria es un sector turístico que no se ha podido desarrollar. Esa región desértica de Villa de Leyva, que es también potencia del turismo. Entonces tenemos en Colombia unos escenarios que indudablemente pueden generar un desarrollo turístico, pero queremos que junto al desarrollo turístico también se desarrolle económicamente nuestra población. Bueno, doctor Toro, finalmente y con base en esta reflexión que acaba de hacer el senador Senen Niño, ¿qué podemos esperar los colombianos en esa etapa de posconflicto para tener un mayor acceso? Como lo mencionaba el senador, pues las tarifas sabemos que a veces son inalcanzables para muchos colombianos y eso dificulta el acceso al disfrute del turismo en Colombia. ¿Qué podemos esperar en esa etapa? Yo creo que va a haber oferta para todo el mundo, Jorge. La medida en que, digamos que, como lo señalaba el senador, en la población colombiana pues tiene diferentes capacidades adquisitivas. Así que, bueno, habrá unos que pueden pagar un poco más, pero la mayoría de los colombianos realmente tiene un ingreso muy limitado. Y yo creo que el reto que tenemos también en el sector turístico es hacer unas ofertas que se acomoden, digamos, a la realidad de nuestra población y que la gente pueda viajar a esos lugares paradisíacos que seguramente van a ingresar a la oferta turística nacional con unas tarifas asequibles. Yo creo que lo que se está haciendo en carreteras también va a permitir que muchas de estas regiones se conecten con los grandes mercados emisores de turismo en el país que son Bogotá, Medellín y Cali, Bucaramanga y Barranquilla. Y de esa manera articular el, digamos, el territorio nacional a través del turismo. Y los colombianos seguramente vamos a seguir viendo su acuciosidad, senador, desde la Comisión Sexta y la de Ordenamiento para trabajar desde el legislativo en pro y el beneficio de los colombianos. Por supuesto. En estos días estamos adelantando un trabajo muy fuerte en materia ecológica y es defender la Reserva Van der Hammen frente a las imposiciones del señor alcalde Enrique Pañalosa que quiere construir sobre unos terrenos que científicamente están demostrados, le da estabilidad a Bogotá en su subsuelo y que científicamente demuestra que esta es una área que tiene que ser protegida y que tiene que ser respetada por parte de los urbanizadores. Es que Bogotá no puede ser sencillamente concreto, cemento, sino que tiene que respetarse del medio ambiente. Bogotá es una de las ciudades de Colombia más visitadas por el turismo internacional y qué bueno sería que en la reserva de esos 1.500, 1.500 hectáreas, allí se construyera un parque ecológico. Eso sería maravilloso para Bogotá, eso desde el punto de vista ambiental sería muy sostenible y desde el punto de vista turístico sería muy atractivo. Doctor Gustavo Toro, muchas gracias por haber participado en Senderos de Paz. Muchísimas gracias Jorge por la invitación y a los televidentes un saludo muy especial. Lo mismo para usted, senador, señor Niño. Muchas gracias Jorge por esta invitación. Muy amables a ustedes y a ustedes televidentes los agradecimientos a este Senderos de Paz. Esperamos que se hayan podido formar una opinión objetiva en torno a este tema de la paz y al turismo en Colombia. Este es Senderos de Paz, los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta entonces. Senderos de Paz Senderos de Paz